Voy a volar libre de apego Mírame a los ojos y dime que ves La vida es una y pasa una vez Y no me arrepiento de lo vivido Nací pa' esto escribo mi destino Mírame a los ojos y dime que ves La vida es una y pasa una vez Y no me arrepiento de lo vivido Nací pa' esto escribo mi destino Dímelo, dímelo, siéntelo, báilalo Dímelo, dímelo, siéntelo, báilalo Evito la muerte y sé que existe más Todo todavía viene mejor y hay más vida ya Por eso ahora me dedico a saborear El presente, la hora y maná Hablando de amor en Televisa con Dorimar Compartiendo amor en Michoacán, brujo de Cherán Rapeando en LA con Melo Man Y la verdad tu opinión a mi me da igual No tengo nada que demostrar Soy mal hijo pero buen papá En el Caribe me vine a encontrar Me perdí, me volví a enamorar Voy a volar libre de apego Voy a ser yo sin calmar peso Soy Héctor Guerra Nazi pa' esto En el desierto escucha silencio Oh, 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 oh Voy a volar libre de apego, en el desierto escucho el silencio Oh, 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 oh Dímelo, dímelo, siéntelo, báilalo Dímelo, dímelo, siéntelo, báilalo Mírame a los ojos y dime que ves La vida es una y pasa una vez Y no me arrepiento de lo vivido Nací pa' estos tribos mi destino Mírame a los ojos y dime que ves La vida es una y pasa una vez Y no me arrepiento de lo vivido Nací pa' estos tribos mi destino